¿Qué es la corrupción en la política? Quien efectivamente contamina el lago de Maracaibo no es la gobernación del Zulia sino PDVSA con los derrames petroleros. De manera que es una responsabilidad de PDVSA y sobremanera de Maduro y no vale entonces un aporte como solución a este problema. Pero igual tenemos aquí en Guayana a Marcano, al gobernador Marcano, quien dona al hospital de Upata material médico quirúrgico. Donar cuando esa es la responsabilidad del Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar. Por eso la corrupción está en el lenguaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!